Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. En la provincia de Los Ríos, un saludo cariñoso, vamos. Solo, sin tu amor, te he rendido entre licor, yo, tu traición, las promesas que hiciste del rito se las llevo. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa. Es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. A la gente del Carchi, un saludo especial allá en Turcán, en Ibarra, en Ibarra, en Ibarra, y donde está la gente de Quinto. Solo, sin tu amor, te he rendido entre licor, yo, tu traición, las promesas que hiciste del rito se las llevo. Me emborracharé, me emborracharé, por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa. Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, es mi culpa, 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 es mi ¡Gracias!